Nosotros continuamos con más. En Cienfuegos, el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda, conoció sobre los retos que asumen la gestión hospitalaria y académica a ese territorio. El titular del sector sostuvo un encuentro con directivos cienfuegueros en el que participó además el doctor Gerardo de Cosío, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Serán numerosos los desafíos que afrontará el Hospital Cienfueguero en 2024 cuando se ejecuten allí próximamente las mayores acciones constructivas del último quinquenio para las que se han destinado sumas millonarias. Acerca de tales propósitos se explicaron directivos de la institución al ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, durante su visita a la provincia. Junto a varios dirigentes del Minsac, el titular del gremio tuvo detalles de las inversiones que se realizarán en el sistema de redes hidrosanitarias y además reparaciones que facilitarán el suministro de agua para disminuir por ese concepto el pago de unos 3.5 millones de pesos. Podemos avanzar muchísimo en la infraestructura, por eso lo logran sus trabajadores. Ahí es donde está el tema fundamental que tenemos de cara al futuro, en lograr consolidar el funcionamiento del hospital con los trabajadores que lleva y que logremos formar las futuras generaciones de profesionales que necesita ese enfoque. Ese es un tema que ustedes siempre fueron ejemplos, ustedes fueron un hospital de referencia en este país. Aquí venía todo el mundo a aprender, aquí venían de muchos lugares a aprender en esta institución y yo creo que ustedes han ido trabajando en ese sentido, pero tenemos que consolidarlo y además de este año, que es un aniversario cerrado, para que el hospital siga creciendo en el orden de la calidad de los servicios que se abrió. Podemos mañana tener las lavadoras, podemos tener las mejores salas, pero este hospital lo construyen sus trabajadores, sus profesionales, sus técnicos y el resto del colectivo. Y esa es la mayor inversión que ustedes tienen que cuidar siempre, buscando el máximo de calidad de lo que tenemos que hacer. Y ese tiene que ser el gran desafío que esta institución tenga de cara al futuro, para que siga siendo como lo soñó Fidel, para que siga siendo ese hospital que Fidel estuvo y soñó para Cuba, y sigan siendo ustedes también ese ejemplo en materia de salud para el pueblo sin fuego y para el país. Al encuentro asistió el representante en Cuba de las Organizaciones Panamericanas y Mundial de la Salud, doctor Gerardo de Cossío, que tuvo la posibilidad de conocer los proyectos más inmediatos de este centro colaborador de la OPS-UMS con aportes a la región de las Américas. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.